Domingo espectacular, Lago Pueblo, como hace años no lo veíamos. Intendente Iván Fernández, felicitaciones. Un festival del alfajor patagónico impresionante. Bueno, la verdad que nuevamente superó nuestras expectativas, así como en su momento el festival de la fiesta de la cerveza artesanal, perdón, la fiesta de la cerveza del bosque, también nos superó nuestras expectativas. Así que bueno, muy contentos. La verdad, los protagonistas son ellos, ellos, sinceramente, tanto Sebastián, como Ailé, bueno, como todo el equipo de gobierno y también los empleados, que hacen que esto sea posible. Nosotros únicamente tomamos la decisión de hacerlo, pero realmente los que trabajan y se merece todo este reconocimiento son ellos. Bueno, pero tiene que haber una fuerte decisión política de volver a darle la alegría que el pueblo necesitaba. Y aquí hay gente de Radatili, de Rawson, de Trelew, de Alto Valle, Río Negrino. Esto es un éxito. Bueno, la verdad que recibimos primero la ocupación de este fin de semana es casi un 90%, así que estamos muy contentos. Y la realidad también es que, bueno, han habido representantes de diferentes ciudades con su producto del Alfacor. Y la idea es esto, no solamente promocionar al Agopuelo, sino que posicionarlo para un futuro, para poder seguir realizando año tras año esta fiesta, que fue idea de ella, la verdad. Y bueno, nosotros acompañamos, como decimos, con decisión política, porque lo dijimos durante la campaña y lo vamos a cumplir como lo hicimos los primeros 12 años. Sabemos que el turismo tiene que ser el eje de la economía local, tanto el turismo como la producción. Y bueno, estamos apuntando a eso nuevamente. Ailén, el Festival del Alfajor Patagónico, ¿llegó para quedarse? Sí, totalmente. La verdad que, como dijo Iván, superó nuestras expectativas. Eso que surgió como una idea, ver toda esta gente. Para nosotros, la verdad que estamos súper contentos. Y para ser la primera edición, la verdad que estamos felices. Apostamos a que las próximas ediciones sean mucho más grandes. Pero bueno, para el tiempo que tuvimos, la verdad, el alcance que tuvimos a nivel nacional nos han llegado muestras desde Chaco. Uno de los ganadores era de Chipolet y Neuquén. Así que la verdad que súper felices. Bueno, contanos un poquito, ¿llega el super Alfajor gigante? ¿Cuántos kilos pesa? Sí, está en camino. La verdad que, bueno, fue un trabajo de logística súper complejo, pero bueno, se pudo. Pesa 66 kilos. Y bueno, la verdad que el armado y todo eso fue complejo, pero se pudo hacer. Y el año que viene va a ser más grande. Más grande. Vamos por más. Vamos por más. Fernández, pero aparte no se quedan acá, porque el kilómetro cero de la ruta nacional del Alfajor es Lago Muelo. Sí, bueno, la verdad que también permite que nos podamos posicionar dentro del mapa argentino, como unos iniciadores de esto. Y bueno, seguramente después se irán sumando a otras localidades, a otras ciudades. Bueno, que se prepare Mar del Plata, que tiene el Alfajor más grande. Y Córdoba. Porque Lago Muelo viene pisando fuerte. Ah, humildemente, la verdad, la idea es poder posicionar este festival del Alfajor patagónico. Por supuesto que no vamos a poder salir a competir, ni no es la idea tampoco competir ni con Mar del Plata ni con Córdoba. Pero bueno, que la Patagonia también tenga su Alfajor y tenga su producto. Gracias, felicitaciones. Gracias a vos. La palabra del Intendente de Lago Pueblo.